Y donde estén, y viendo y escuchando en esta mañana, les damos un buen saludo. Y hace tiempocito que no he estado yo enfrente del púlpito y un auditorio casi vacío. Pero sabemos de que esta es la manera como nosotros la iglesia podemos mantener esta conexión con la iglesia y a la misma vez poder estar sensitivos a la directiva del Señor por medio de los mensajes que recibimos en las enseñanzas, las conversaciones, las pláticas durante la semana. Es muy importante mantenerse conectado y qué tan importante es también ver que hay que estar conscientes de dónde están ubicados nuestros pensamientos, nuestras conversaciones y no descuidar dónde debería estar nuestra atención. Y hoy en la mañana seguiremos en el libro de Revelación. Estaremos viendo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Revelación. Si abren sus Biblias ahí donde están, vamos a estar leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5. Y nuevamente le doy gracias a nuestro Pastor Paul Flores por la oportunidad que se nos da de poder exponer su palabra. Gracias a todos los que han estado predicando en español. Yo sé que Pastor Paul Suzy está predicando y hemos entrado, hemos hecho el clavado aquí en Revelación. Creo yo que hoy es algo donde el Señor va a ayudarnos a dónde enfocarnos o reenfocarnos porque es tan importante. También doy gracias por las familias, mi familia, mi padre que ha estado un poco enfermo. Oren por él para que Dios lo restaure completamente. Sabemos que Dios es fiel y que Dios siempre está con nosotros. Quiero leer en la Revelación capítulo 5, el verso 1 al 4. Vamos a leer ahí. Y dice, dice la Escritura, dice, Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, este es Juan, el escritor en su visión, y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Tenemos hablando acerca del Cordero, quien es digno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que estás al tanto de nuestras necesidades. Te pido, Señor, que traigas una palabra pertinente, una palabra a tiempo, una palabra, Señor, que nos inspire, nos ayude, Señor, a enfocarnos en donde deberíamos y evitar poner la tensión y nuestras energías en otros lugares. Señor, que podamos en esta mañana poder, Señor, recibir inspiración y directiva, Señor, de tu palabra para nuestra vida a este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu palabra en esta mañana que nos da dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Revelación, capítulo 4 y 5. Empezamos a trazar el libro de Revelación y ya los primeros tres capítulos ya han predicado. No voy a tomar el tiempo de recordar los diferentes sermones, pero sí animo de que cuando está escuchando los mensajes entre semana, los domingos, tenga un cuaderno, tenga papel, tenga una pluma con su Biblia para que anote impresiones que el Señor le dé en su corazón. ¿Ok? Porque eso es importante, porque después se nos olvidan los sermones y se nos olvida de qué se predicó. Sabemos que en los últimos dos semanas se ha estado predicando tres acerca de Revelación y queremos nosotros estar conscientes de los mensajes que se están predicando y estos mensajes que actualmente se han predicado han sido sobre las iglesias. Las iglesias que en tiempos pasados Juan escribió específicamente para esas iglesias en el tiempo de Él. Pero esas iglesias fueron escritos, estos mensajes eran de Cristo y no solamente eran para las iglesias en aquel entonces, sino para la iglesia en general a todo tiempo. Cristo conoce la condición de cada iglesia. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros y yo creo que los mensajes que el Señor le dio a cada iglesia revela que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente y conoce todo, está en todo lugar y es el Todopoderoso, está reinando y Él es el que está sobre la iglesia a todo tiempo. Así que la semana pasada también tuvimos una pareja que estuvo aquí también, no sé si predicaron en español e inglés. Ok, y también trataron las últimas iglesias. Y es algo interesante de que Cristo, a pesar de todas las iglesias, nunca detuvo su misericordia y su atención de estar atentos a cada iglesia. Dios está atento a la iglesia del Redentor aquí. Dios está atento a las necesidades de cada persona porque hemos oído que entre los creyentes, entre la familia del Redentor, ha habido algunos que han estado enfermos, ha habido diferentes situaciones económicas, ha habido adversidades, ha habido contratiempos, sufrimientos, pero déjame decirle que nuestro Cordero, nuestro Señor, no ha abandonado la iglesia, ni su matrimonio, ni su familia, ni su vida. Él está presente en su vida hoy, este día. Nos recuerda el Señor. Pero ahora vamos a enfocarnos ahora en el capítulo 4 y el capítulo 5. Y es importante que sabemos ya que Juan escribió Revelación, estuvo en la isla de Patmos y de ahí estuvo escribiendo y Dios le estaba dando visiones, le estaba dando visiones. En los primeros tres capítulos están enfocados sobre la iglesia en la tierra. Pero ahora algo sucede en el capítulo 4 y en el verso 1 dice Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan ahora, por visión, fue transportado por el Espíritu en visión al cielo. Antes estaba la escena en la tierra. Ahora, ahora es transportado al cielo inmediatamente y cuando llega al cielo está una puerta y la puerta está abierta. Y luego le dice que cuando está allí, dice que él oye una voz que como de una trompeta. Iba a decir algo parecido al saxofón del pastor, pero ya sabe, ¿no? Una trompeta, tiene una voz potente y hablaba conmigo. Y lo invitó, dice, sube conmigo, sube, como que va para arriba, ¿ok? Y te voy a mostrar, te voy a revelar, te voy a enseñar algo, dice. Cosas que van a suceder después de estas. Cosas que ya han pasado. Ahora vamos a hablar acerca de cosas que han de pasar, o sea, futuros. Primero vemos que Juan, lo que hace aquí en el capítulo 4 y 5 es que vamos a observar que Juan está viendo bastante y está huyendo bastante. Viendo y huyendo algo que nunca en su vida había visto. ¿Cómo puede uno explicar cuando uno ha visto algo o ha oído algo que nunca jamás en su vida había visto? Pero es importante para usted y yo de saberlo. Y dice que primero Juan vio esa puerta en el cielo y la invitación de entrar, de seguirlo, ¿ok? Y son cosas que tienen que ver con el futuro. Luego dice que Juan vio un trono en el cielo. Lo siguiente que vio, dice el verso 2, al instante, estando yo en el Espíritu, o sea, dirigido por el Espíritu Santo, vi un trono. Oh, fíjase nomás, un trono establecido en el cielo. Juan está en el cielo. Juan está en el tercer cielo. Porque es ahí donde está el trono de Dios. Y ese es un trono, este trono es el trono de Dios en el cielo. Y luego dice, y en el trono uno sentado. Wow, dije, qué varo, qué impactante haya sido en ese momento de que él tuvo el privilegio, Juan, de poder ver un trono y alguien sentado en ese trono. Y luego dice el verso 3, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Dos diferentes piedras. Y alrededor del trono, aleluya, alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda, como un color verde. Había un trono y uno sentado en el trono. Déjame decirle que para nosotros los creyentes, hermanos, hay alguien que está sentado en el trono y está controlando todo en nuestra vida y en el mundo. Él es soberano sobre todas las cosas. Y la apariencia era semejante a una piedra de jaspe y cornalina, o un color medio rojo que viene siendo cornalina. Y algo interesante, algo interesante aquí. Estas dos piedras que estaba reflejando y viéndose alrededor del trono fueron la primera y la última de las doce piedras que el sacerdote usaba en su pectoral cuando se lo ponía para servir en el templo o en el tabernáculo. Fíjense nomás, estas dos estaban refiriéndose a algo que tenía que ver con directiva, con decisiones, con juicio, y el sacerdote lo usaba. Qué interesante que eran esas dos piedras, la primera y la última. Había un arco iris alrededor del trono semejante en aspecto de la esmeralda. Había mucho color, estaba algo muy brillante. Y esto fue la presencia del Señor y Juan lo está tratando de describir cómo era su presencia. Y luego dice la escritura que vio 24 ancianos. Dice 4, dice alrededor del trono había 24 tronos. Fíjense nomás lo que dice, tronos. Y en los tronos, dice, vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, noten eso, dos con coronas de oro en sus cabezas. Había 24 ancianos alrededor del trono, sobre 24 tronos. Sabemos que no son ángeles porque ángeles no están enumerados, no tienen coronas de oro sobre sus cabezas, nunca están describidos de esa forma. Pero algo interesante en el Antiguo Testamento, con respecto al sacerdocio de los judíos, en los tiempos de David y antes, tenían un sistema de cómo en el sacerdocio los sacerdotes servían y tomaban turnos para que todos pudieran servir en el templo. Y eran en grupos de 24. Los sacerdotes servían en grupos de 24 en el templo. La escritura nos dice, ya nos dijo en el Revelación 1, 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, capítulo 1 y verso 6. Quiere decir que nosotros, hermanos, si no sabía, ya nosotros estamos designados en ser reyes y sacerdotes. Somos las que, dice Pedro en su primer capítulo o dos, que somos un real sacerdocio. Ya el Señor nos ha estado equipando y preparando para lo que viene en el futuro. Y es interesante que a través del Nuevo Testamento hay tantos lugarcitos donde Dios nos está indicando la vida futura del creyente, que es el cielo. El futuro suyo y el futuro mío, hermanos, no se termina aquí en la tierra. No deberíamos sentirnos sobre inundados, hermanos, por las circunstancias que nos enfrentamos todos los días. Nos están diciendo que no hay un remedio inmediato para la coronavirus. Para muchos ha sido una gran tristeza, un dolor, un problema financiero. Ha habido mucha soledad, ansiedad, depresión, muchas condiciones físicas que están resultando a consecuencia de esas emociones. Porque mucha gente está comenzando a perder esperanza. Y nosotros en esta mañana el Señor nos alerta y nos dice no vayas a perder esperanza, no vayas a perder tu fe, no vayas a perder tu amor, no vayas a perder tu gozo, porque tu futuro no está aquí en la tierra. No hay ningún poder, ninguna vida, ninguna condición que te va a detener de lo que ya Dios tiene prometido para ti y para la iglesia del Redentor y para toda la iglesia. Los 24 ancianos realmente representan la iglesia. Y la iglesia, hermanos, la iglesia ahí en Revelación capítulo 4 y 5 se encuentran en el cielo. Cuando Juan está viendo allá arriba en el cielo, cuando él ve al trono y al que está sentado, alrededor del trono están, hermanos, 24 ancianos. Quiere decir que la iglesia va a estar, va a estar, estará alrededor del trono de la gracia, el trono de Dios, adorando a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios ya, hermanos, nos ha hecho sacerdotes y reyes. Las coronas de oro hablan acerca de victoria que han recibido como recompensas prometidas por el Señor, por haber aceptado al Señor y venciendo el mal y todas las cosas que enfrentamos en esta vida. La mirada del creyente no es en lo temporal, sino en lo eterno. Algunos preguntan, ¿dónde está la iglesia durante la tribulación? Pues yo creo que ahí contesta Juan y le dicen, pues ahí están, ahí están en el cielo, ahí están cerca del trono, ahí están cerca de Cristo Jesús, bien protegidos, ahí están cerca de Él. Juan vio a los 24 ancianos. En el capítulo 4, versos 10 y 11, dice, los 24 ancianos se postraron delante de que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Noten lo que hacen. La función, la vida de los ancianos de la iglesia que está representando es adorar a Dios. El negocio del creyente no es quejarse, no es murmurar, no es criticar, es adorar a Dios. Es de ver para arriba, no ver para abajo. El Señor quiere que nosotros plantemos nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Lo terrenal, hermano, nos puede desanimar. Si estamos escuchando mucha noticia, nos va a desanimar, porque los reportajes no son positivos. Caos, hermanos, alarma. Y puede añadir a la ansiedad y a la tristeza, y como que no hay salida y no hay remedio. Pero la mirada y la forma como uno ve las cosas. Creo yo que el Señor nos ayuda en este día a decir, hijo, no estés pensando ni viendo las cosas temporales, las cosas que parece que van a consumir la raza. No, pon tus ojos en mí, planta tus pensamientos en las cosas de arriba, porque tu destino no es la tierra, tu destino es el cielo. Lo que vio Juan ahora en el capítulo 5. Pero en el capítulo 4, versos 10 y 11, termina el verso 11 diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Así que ellos adoran al Señor, que ese negocio, una de las características que describe la iglesia del Redentor a través de los años, ha sido su adoración. De que lo que nosotros nos encanta, es que a prepararnos para la palabra del Señor, es cantar al Señor, es adorar al Señor, es darle gracias a Él, es enfocarnos en Él, sabiendo que Él es sobre todas las cosas. Y Él tiene cuidado de nosotros. Juan, el capítulo 5 ahora. Ahora el enfoque del capítulo 4 y 5 es la adoración. Eso es lo principal. La adoración y la alabanza al Padre, y luego ahora en el capítulo 5, al Hijo. Encontramos la iglesia de Cristo en el cielo. Fíjense nomás. Juan 14, 1, 3, cuando Cristo, la noche que fue arrestado, antes hablando con sus discípulos, una de las formas como Él animó a sus discípulos, como el Señor anima a la iglesia, fue de la siguiente manera. En Juan 14, 1, 3, dice, No se turbe vuestro corazón. Hay muchos corazones turbados. Hay muchos corazones tristes. Hay muchos corazones desesperados. Hay muchos corazones que están viendo hacia abajo. Pero déjame decirle, el Señor quiere que cambiemos nuestra mirada, nuestra vista, y comenzamos a ver hacia arriba. Y Él dice, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Aleluya. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues, este es el plan desde aquel entonces. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ha estado ocupado preparándose lugar para la iglesia, para el creyente, y para usted, para mí. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estos ancianos estaban alrededor del trono, y ahí, hermanos, estaba también alguien más. Y luego dice, Juan vio lo siguiente, capítulo 5, verso 1. Lo que él vio, dice, vi en la mano derecha, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Juan vio, el que estaba sentado, tenía un libro, o un, un este, como un rollo. Y este rollo tenía, estaba sellado con siete sellos. Ok. Y luego después, enseguida, noten lo que Juan, no solo oye, pero, a mí, ve, pero oye. Dice que oyó un ángel fuerte, que pregonaba en gran voz. Y esta es la pregunta, ¿Quién es digno de abrir el libro, y desatar sus sellos? ¿Quién es digno, de poder, tomar este libro, que tiene que ver, con el futuro, que tiene que ver, con los juicios venideros, con el destino, de lo que va a suceder? ¿Quién es digno, de poder, abrir este libro? Dice el verso 3, que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían encontrar, a nadie, digno de poder, abrir el libro. Y ni aun mirarlo. Y en ese momento, Juan se pone triste. Él comienza a llorar. Él dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pasó un rato, pasó un tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero él estaba llorando, diciendo, ¿Quién será digno, de abrir este libro? Porque, las cosas están detenidas, no puede desarrollarse, lo que viene, hasta que, alguien que sea digno, abre ese libro. Alguien que es calificado, alguien que cualifica, porque dice, que ni el cielo, ni en la tierra. Póngase a pensar en la tierra, los tiempos, los héroes del pasado. Adán, perdió el dominio, sobre la tierra, no califica. Moisés, que dio la ley, también él mismo, quebró la ley, no califica. David, y toda su familia, fracasaron, no califica. ¿Quién sería digno, de abrir el libro, y tomarlo, del que está sentado, en el trono? Y Juan llora, ¿Quién estará calificado? En el Antiguo Testamento, cuando un Redentor, quería redimir, tenía que calificar primero, tenía que ser, un familiar, tenía que ser, esa conexión, tenía que poder, estar dispuesto, a redimir, y luego, por final, estar capacitado, para poder redimir. Fíjense nomás, Cristo hermanos, llenó, esas calificaciones, primero, porque fue hecho carne, él, él vino, y, fue hecho carne, a nuestra semejanza, se identificó, con la raza humana, número uno. Número dos, él amó, y estuvo dispuesto, a redimir al mundo. Cristo no vino a la fuerza, sino, él estuvo dispuesto, a venir, y dar su vida, por nosotros, en la tierra. Y tres, pagó el precio, necesario, para dar, con dar su vida, y pagando, la deuda, de los pecados, de todos. Fíjense nomás, los suyos, y los míos. Este, era la persona, este, era la única persona, no hubo persona, en la tierra, por todos los grandes, héroes, no importa quién fuera, nadie era digno, de poder, moverse, hacia adelante. Cristo era el único, quien tenía el derecho, y también el título, de la tierra. Fíjense nomás, él es el dueño, de todas las cosas. Uno de los ancianos, dijo, no llores, he aquí, que el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro, y desatar, sus siete sellos. Wow. Fíjense nomás, dice, ya no llores, porque mira, hay alguien, que califica, dice, es el león, de la tribu de Judá, y luego después, en el verso 5, Juan vio, a un cordero, al cordero inmolado, que dice, verso 6, en ese momento, vi un cordero, en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, ahí en medio de todos, estaba un cordero, inmolado, estaba de pie, no estaba acostado, ni sentado, sino de pie, y parecía, haber sido inmolado, o herido, tenía siete cuernos, que habla de poder, y siete ojos, que es sabio, y conoce todo, que son los siete espíritus, que hablo del Espíritu Santo, que enviado, que había enviado, a la tierra, porque, porque las cosas, por venir, las cosas que, se iban a desarrollar, después, tenía que ver, con la gran tribulación, pero antes de eso, tenía que haber algo, en el cielo suceder, para poder iniciarlo, el cordero, el cordero estaba, estaba en el centro del trono, y de pie, había sido inmolado, la única persona, en el cielo, que había sido, que había sufrido, en la tierra, que había sido crucificado, había muerto, resucitado, era Cristo Jesús, nadie más en el cielo, solo Cristo Jesús, la primera persona, la primera persona, que fue herida, violentamente, en la tierra, y ahora, está en el cielo, los cuernos, simbolizan, fuerza y poder, y autoridad, y Cristo dijo, en el, en Mateo, después de la resurrección, toda posestad, me es dada, toda posestad, en el cielo, y en la tierra, fíjense nomás, ahora, lo que estamos viendo, que este cordero, ahora, está ejecutado, esa autoridad, y ese poder, antes había sido, el sacrificio, ahora, está en una posición, como rey, y como, uno de autoridad, y que ahora, él iba, venir, y él, dice, verso 7, y de entremedio, de todo, dice que el cordero, se acercó, y dice, al que estaba, sentado en el trono, él se acercó, y este, y de su mano derecha, tomó el libro, gloria a Dios, aquí, aquí hermanos, es algo tan importante, Jesús está moviendo, hacia el periodo, de la tribulación, para juzgar al mundo, con justicia, y para preparar, preparar su reino, durante el milenio, él ahora hermanos, él es el digno, él es el que va a abrir, todo esto, él lo va a iniciar, él el único, hermanos, el único, pero saben que, ya no tiene que interceder, por la iglesia, porque, porque la iglesia, está con él, ya no tiene que interceder, porque la iglesia, está con Cristo, es lo que sucede, durante la tribulación, la iglesia, se encuentra con Cristo, está en la presencia, del Señor, están refugiados, están protegidos, están bendecidos, esa es la esperanza, de los creyentes, Juan vio y oyó, las distintas respuestas, a consecuencia, después, tomó el libro, el rollo, y poder abrirlo, entonces, de repente, el resto del capítulo, tiene que ver, con adoración, dice, el verso 9 y 10, y entonaban, un cántico nuevo, me imagino, el coro de, el Redentor, cuando había, el coro grande, y cuando cantaban, cuando un coro, se pone a cantar, dice que, era un coro, un cántico nuevo, antes, el enfoque, ese que, de Cristo, Dios, siendo nuestro creador, pero, ahora, cambio un tanto, y dice, en ese momento, dice, entonaban, un cántico nuevo, que decía, digno eres, de tomar el libro, y abrir, sus sellos, porque fuiste simulado, quiere decir, que tú, te sacrificaste, en la tierra, diste tu vida, y después, resucitaste, para la iglesia, en aquel entonces, era una, una inspiración, de saber, que el Señor, había conquistado, la muerte, que está en el cielo, y les daba ánimo, de que a través, del sufrimiento, viene la bendición, ok, no enfocarse, en el sufrimiento, no enfocarse, en el dolor, sino sabiendo, que Dios tiene algo, en el futuro, y luego dice, con tu sangre, redimiste, para Dios, gente de toda raza, toda lengua, pueblo, y nación, o sea, personas de todo color, no había, no había excepción, de personas, y para nuestro Dios, lo hiciste, reyes y sacerdotes, y reinaron, sobre la tierra, los ancianos, y los seres vivientes, se postraron, delante del cordero, con arpas, y copas de oro, llenas de incienso, o sea, alabanza al Señor, y cantaron, un nuevo cántico, wow, se oía ese cántico, se oía la alabanza, que lindo, la adoración, no para, no importa, lo que está pasando, la alabanza, no para, no deje, que ningún problema, ninguna crisis, venga a opacar, su alabanza, su adoración al Señor, nos están diciendo, que ya no debemos, de cantar en iglesia, que ya debemos, de abordar silencio, pero no es para amar, cuantas cosas, de luna al otro, pero déjame decirle hermanos, que no hay restricción, no hay limitación, para el pueblo del Señor, para poder alabar, el nombre de Cristo, y luego enseguida, aparecen una multitud, de ángeles, verso 11 y 12, y mire, una vez más, Juan está viendo, y dice, oí la voz, de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, su número, era, millones de millones, y decían, a gran voz, I like that, se arrojaron, pero fuerte, el cordero, que fue inmolado, es digno de tomar, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, y la gloria, y la alabanza, eso es lo que yo llamo, un completo, surround sound, o todo alrededor, millones, ok, estamos viendo aquí, algo tremendo, Bose, Samson, hermano, estaba hermosísimo, algo en manos, que en estéreo, estaba huyéndose, escuchando, la alabanza, dirigido, al cordero, inmolado, a Cristo Jesús, porque es, de eso se trata, los céntricos, hermanos, del creyente, lo que nos hace, diferente a nosotros, es nuestra alabanza, al Señor, nuestro agradecimiento, al Señor, nuestro enfoque, que está, en las cosas de arriba, y no en las cosas, de abajo, no se desanime, no se desalienta, no vaya a pensar, que no hay salida, hay un futuro todavía, hay cosas, que Dios tiene planificado, Dios está desarrollando, su plan, ah, que lindo hermanos, que lindo, porque, lo que el Señor, nos dice, es que vamos a poder, superar el COVID, y todo ataque, del enemigo, porque tenemos, una cita principal, con Cristo, en el cielo, porque adoramos, a Cristo Jesús, por la persona, quien es, el león de Judá, raíz de David, el Cordero de Dios, porque adoramos, a Cristo Jesús, por donde se encuentra, Cristo Jesús, está en el cielo, donde fue exaltado, y donde la iglesia, también se encontrará, muy pronto, porque adoramos, a Cristo Jesús, porque, por lo que el hace, el Cordero inmolado, tomó el libro, y resulta, un tiempo de alabanza, porque adoramos, a Cristo Jesús, por lo que tiene, posee, toda la autoridad, todo el poder, y toda la fuerza, no dejemos, ser intimidados, por las fuerzas, aquí en la tierra, por las autoridades, que hay, políticos, o lo que sean, oremos, oremos por nuestras autoridades, oremos por ellos, pero sabemos, que la autoridad máxima, máximo, es en el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que está a su lado, el que está con usted, y el que lo está apoderando, para vivir cada día, el conoce, sus necesidades, sean económicos, sean físicos, médicos, o lo que sea, Dios los conoce, y en este día, Dios quiere suplirlas, Dios se acerca, y está cerca, y con la última iglesia, que, que no estaba, ni siquiera, ni caliente, ni frío, la odisea, el Señor viene, al último, y comienza a tocar la puerta, y dice, si uno, oye, y abre la puerta, yo entraré a él, el Señor quiere tener acceso, a lo más profundo, de nuestra vida, a lo más íntimo, de nuestra vida, el Señor quiere tener acceso, oremos, Padre, gracias te damos, en esta mañana, porque eres fiel, y poderoso, te pedimos Señor, que tú, sigas haciendo, y desarrollando, tu plan, tu voluntad, en nuestra vida, no hay nadie, como tú Señor, no hay nadie, y nos damos cuenta, Señor, que, que tú, estás buscando, a un pueblo, estás esperando, que, que a pesar, de las circunstancias, que la voz, de los creyentes, que la voz, de la iglesia, los 24 ancianos, no paran, de alabar, el nombre del Señor, que no hay nada, que nos va a separar, de Cristo Jesús, que no hay nada, que nos va a impedir, de poder, mantenernos Señor, nuestra fe, en ti, aun cuando, hay sufrimiento, hay cuando, hay un dolor, no quiere decir, que nos has abandonado, tú siempre, has estado, con nosotros, y a veces, más cerca, de lo que pensamos, Señor, ven a ser nuestro refugio, dirija nuestros pasos, ayúdenos Señor, a veces, apagar esa tele, si hay muchos reportajes, y noticias, que no nos conviene, y poder comenzar, a platicar, de cosas, que nos conviene más, que nos alienta, que nos inspire, llamar los unos, a los otros, por teléfono, para animarnos, de poder Señor, utilizar, este, Zoom, por las clases, y enseñanzas, cultos, que se están, desarrollando, cada, cada semana, ayúdenos Señor, a mantenernos conectados, porque Padre, el final del creyente, el final de la iglesia, no es aquí, sino el final de nosotros, está contigo, en el cielo, te adoramos Señor, y te damos, muchísimas gracias, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, y amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga,